Tacuichamona Tacuichamona Tacuichalamona Pueblo señorial No es cualquier pueblo Tacuichamona, pueblo señorial Pero aquí venimos otra vez a Tacuichamona Siempre tratamos de venir a Culiche Y venir a visitar aquí a Don Gande Sí, echarle una vueltecita Está bueno para la machaca No, ahorita está malito No sé si la vamos a poder recibir Pero está en Germito ¿Dónde está el abuelo? Acá no lo veo Allá anda el abuelo Allá anda el abuelo Viene a ver a su amigo ¿Y quién viene a ver, abuelo? Un amigo Don Gande Vamos a echarle una vueltecita Porque supimos que estaba enfermito, abuelo Venimos a verlo Y está ahí a A darle una vuelta A darle un poquito, una ayudita, ¿verdad? Sí, a ver allí Sí, gente, así que Vamos a ver ahorita a Don Gande A ver cómo anda Si se puede, lo grabamos poquito Si no, se puede, ni modo Porque Tenemos que ver Ándale para que sigan viendo Aquí andamos con Don Gande Venimos a visitarlo ahora Trajemos a la estrellita Para que viniera aquí a saludarlo Y se puso a bailar mejor ¿Ves qué, mamá? ¿Va, estrellita? Sí ¿Cómo la ve, Don Gande? ¿Ya la siente mejor, verdad, Don Gande? Ajá Qué bueno Para la gusto, pues, qué bien Aquí andamos Aquí andamos Los balis Con Don Gande Se quedó, miren Sí le quedó ¿Se lo prestó o se lo quitó? Se lo quitó No Oiga, abuelo, no hace falta que Ya se metió la oreja ¿Le falta que le preste el burro? No ¿Sí se anima a ponérselo también? Se enrede su camisa Y los pantalones Cabrón, usted lo quiere encuerar ¿Ya? No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mire ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí le quedó el sombrero? Sí ¿Para hacer el cam de dos? Dice ¿Cómo? ¿Quiere ser Don Gande ahora? ¿Cómo la ve? Sí Y le he puesto mi ropa Y usted se vuelve la hueva A ver, póngale la gorra De los balis Sí le queda Don Gande ¿Puérdame? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No te sé! Don Gande, pues veníamos nomás a visitarlo Aquí a darle una vuelta Y yo creo que ya no vamos a ir Porque Vamos para muy lejos Sí A ver si Le damos una vuelta unos días más A ver si ya anda al 100 Porque queremos ver lo que ande Con el burro cargado de leña Vamos para donde sea Menos para la casa Y si no Pues nos lo llevamos para el salado Mejor burrito, ¿no? No ¿Cómo que no? No ¿Qué? Pues Don Gande Nos lo vamos a llevar A veces nos lo vende ella O ella no nos lo puede vender Sí, Don Gande Hay que hacerlo machaca Ella no quiere que sea Vali ¿O qué? Sí, no sea Con eso la tienda son los balos ¿Cómo que anda volteando banderas y se hizo balos? Mira Es Bali Tengo una bandera en alto todavía Pero se va a hacer balos No Los balos son una Dile, mamá Saluda, Don Gande Dile adiós, mamá Porque ya nos vamos Ya nos vamos Dile Pues gracias a Dios Parece que así lo miramos Que está viendo Aunque Aunque un poco más serio Un poco más serio Pero Pero bien Que es lo bueno Dile la verdad La castiga menos ¿Por qué? Pues está muy serio Don Gande Quiere que le ponga el sombrero A la estrellita Ahora le va a poner el sombrero A la estrellita A ver Ven para acá, mamá Le ponga el sombrero Le va a poner el sombrero Don Gande Mira A ver Póngaselo, Don Gande Póngale el sombrero Póngale el sombrero A ver si le queda A ver No quiere ¿No quiere? No, no quiso Bueno Pues Entonces Pues Nos vamos Yendo Don Gande Ahí Luego le echamos Otra vuelta Sí Para ver Que Como anda Ya Queremos ver Que cargue de leña El burrito Para la otra Yo me voy a dormir Aquí Pero no quiere Y si no Si no Hay que llevármelo Para hacer machaca Si Ya no Se llama Le va a hacer leña Ni nada Si Bueno Lo que van Para hacer Para hacer Machaca Pero no al burro A usted ¿Eh? Más cerca No se oye No se oye Mucho El audio Pero no al burro A usted No hace Macheca ¿Cómo que Don Gande? ¿Cómo? Te voy a dar un pedradón Dígale Don Gande No te mato No te mato con una De una pelada Para que le tome un diente Ya no está agresivo Don Gande Ya no Ya vimos Ya vimos Ahorita ahí No quiero sacar A más Agresivo ¿Ya no pega pedradas? No te mato No te mato Saludos 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 Ahí para todos Los vales Y los valos Ah Esos valos Son Unos que andan ahí Imitando a la bandera Perrona No Esos valos Como los moys Y los toys Ya saben Que para todos Sale copia Pues Anneli Pues gente Para aquí Le vamos a dejar Este pedacito De imagen Para que vean Que aquí anda Don Gande Un poco más serio Pero Si anda Si No Es que no encuentre Uno de los valos Porque le va a alzar Le va a poner El alto Como que los vales No me creas 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 Muy Buena Ahí díganle A la gente Que saludos A ver Don Gande Díganle Saludos Para todos Para todos Saludos Para todos Y estoy bien Díganle Así Díganle Estoy bien Díganle 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 Ahí estamos Muchas gracias Aquí estamos En Tacuchamona Así que Manda Claro Claro que sí Vamos a dejar Para la Cocona Ya sabe Que siempre le damos Andale pues Muchas gracias Gente Aquí estamos Los vales Con Don Gande Y Díganle A ver 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 Don Gande Sigue ¿Cómo la hizo? ¿Cómo la hizo? A ver Es que yo no me salgo No A ver ¡Ay! ¡Ay! Andale 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 Perleando Con su nieta Dígale a Siri No escuchas que no jales